¡Muy buenas a todos chicos y chicas! MosquemoronLala y estamos aquí con Until Dawn y vamos a continuar con la historia anteriormente en Until Dawn. ¡Puede! Hay una persona que consideramos como una persona de interés. Ha tenido una historia interesante con la familia de Washington. Aparentemente, él les ha informado sobre pursuing su proyecto de construcción en Blackwood Pines y aclaró que la tierra era sagrada para sus padres. S. I. S. T. Sister? Preguntó quién es sister. Josh, es... es tiene que ser... ¿Qué sister es entonces? ¡Ruyn! ¡Oh, Dios mío! ¡S! ¡S! ¡Vamos aquí! Quizás sé cómo te manejar. Lo que ocurre en cada capítulo es una hora de duración. Por así decirlo. Vale. Os dije que a partir del capítulo 4 había que... Vamos a probar algo. Se podía empezar a perder a tus aliados. O sea, a los personajes. Para salvar a Jessica hay que... Hay que ir siempre por los caminos más... Más rápidos. O sea, lo que voy a hacer yo ahora. Que es lo que yo creo que haría. Si estuviese en la piel de Mike. ¡Jess! ¡No! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sí! ...se tropieza, se cae, etc. y tarda más en llegar. Y por ende, si tardas mucho en llegar, por eso hay que ir por los sitios más rápidos. Sin... Me voy a saltar. Por los sitios más rápidos, sin esto, sin... Sin caerse muchas veces. Puedes caerte, creo que hasta un máximo de dos veces. Y a la segunda suerte todavía me enseña que lo tienes. Pero si te caes tres veces, o más, es como si hubieses ido... ...por el camino largo. ¡Que si tardas mucho, Jessica muere! ¡Arran, arran! ¡Hasta la mohola! ¡Por el dolor! ¡No os voy a dar la película! ¡Jesica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Jesica! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vale, aquí tenéis que tener cuidado, porque aquí hay un coleccionable que por temas de la historia y demás seguramente vais a perder fácil. Así que creo que estaba... Nosotros tenemos que ir por la derecha. El coleccionable es este. Otro trofeo. O sea, otro tótem. ¿Qué es un tótem? De orientación. No hay más para allá y ahora hay que seguir por aquí. Michael, no sé. Han secuestrado a tu novia, no sé. Corre un poco, hijo mío. Digo yo, vaya, ¿eh? Yo desde luego no iría así tan capaz. Tengo una escopeta. No sé. Bueno, un rifle, lo que fuese. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Está viva todavía! ¡Está muy, muy, muy herida! ¡No! 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 ¿Qué diablos? ¡Esto es lo que pasa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, papá! ¡Ah! ¡Dia! ¡Ahí está! ¡Dia! 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 ¡Aquí está! ¡Dia! ¡Aquí está! Si disparas, también lo tiras. Y misteriosamente se encuentra otro lámpara aquí, ¿sabes? Es muy... Es muy gracioso. Claro que sí, Mike. Tú ahí con tu camiseta, manga corta... Con un par de huevos. Es que los tienes cuadrados, chaval. Cuadrados los tienes. Los cojones, quiero decir. Los tengo cuadrados... Hace un frío de cojones... Pero voy en camisa... Bueno, camiseta... Más bien. Y ese es el manicomio. De Blackwood Pines. ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Ashley! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ash! ¡Ash! No está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Te pierdas algo que ha realizado nuestro en Stacy... ¡E Yang teh Sara! A Amad. O. Ocho. Ahí está T3 en T3. Yo dije, cuando diese Rotten. no lo sé. Deja solo a Emily y dice ¡Es solo un prank, Emily! ¡No! ¡Excelente! ¿Quién está ahí, Ashley? ¡¿Qué diablos?! Vale, esto es otra pista La cabeza de cerdo Del hombre misterioso, creo que es Y aquí hay otro tótem Creo que lo único que me sé todos de memoria O casi todos, vaya, son los tótem Creo Tótem de la muerte Vale, Cris, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te has parado ahí? ¿Eres tontito? Que porque lleves gafas no significa que seas listo A ver si vamos a pensar aquí Que todos los que llevamos gafas somos listos Yo sí, por ejemplo El ego, el ego Over 9000 Your ego level is over 9000 Y sale Vegetta rompiendo su dispositivo ocular ese O como se llame No sé como se llama La verdad Y me refiero a Vegetta el de Dragon Ball El de verdad, no el de YouTube No, la verdad es que a mí me da igual No me cae mal Vegetta, tampoco me cae Es lo mismo que Willyrex y todos esos No me caen ni bien ni mal Suben vídeos, no se meten con nadie Así que Por mí que sigan haciendo A mí los únicos youtubers que me caen mal son los de Salseo Y ya está No sé si había que entrar en esta cabaña o en otra Pero hay otro coleccionable por aquí O era por ahí por donde había que entrar Voy a acercarme solo para ver No, no hay ninguna acción Así que hay que entrar por otro lado Vale Venimos hasta aquí Y ahí vemos otro tótem Un pequeño matiz Este tótem Lo podéis encontrar de todas formas más adelante en el juego O sea, porque volvéis aquí Pobre Aslo Tótem de pérdida Volvéis aquí Y eso Y justo es que encima Espera A ver Aquí Salís justo de aquí De esto donde estoy señalando yo con alguien interna Y podéis ir hacia allá Donde estaba el tótem Más adelante Creo que es en el capítulo 7 Donde lo puedes volver a hacer Bueno, de todas formas os lo veréis en la guía Que estoy haciendo O sea, este es uno de los Perdón Este es uno de los pocos coleccionables que puedes adquirir por partida doble Ashley Creo que aquí no había ningún otro coleccionable más Ash, estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? ¿Qué, qué, qué ha pasado? ¿Por favor? ¡Ajú! Aquí tampoco hay nada No hay nada Just, uh, just keep talking to me ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Aquí ¡Hola! 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 ¿Qué? 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 No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Griffith! ¡No puedes dejarme morir! ¡Dame un segundo! ¡No puedo pensar en serio! ¿Huh? ¡Esto es increíble! ¡No quiero dejarme morir! ¡Oh, Dios mío! ¡No! Pero yo creo que no podría elegir. ¡Esto es increíble! ¡Esto es nada que suceda! Lo veo que has decidido salvar a Ash. ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No nos hemos han convertido! ¡No nos hemos han convertido! ¡Soy un alterado! ¡No es justo! ¡Porque vamos a hacer esto! ¡Oh, Dios mío! ¡Porque no sabí! ¡No, no! ¡No! ¡Porque no haré esto! ¡Porque no! No, 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 no... Cieras, no, no... ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡No! ¡No, no, no, no! Estos, mira, ahora salen Emily y Matt. Estos llevan dando vueltas por el monte cuatro horas. Bueno, no, cuatro horas, no, dos horas. ¿Qué? ¿Quién es esa madre? ¿Estás bien? Chris, ¿qué ha pasado? Josh. Josh, ¿qué? Llegué. Él dijo, no está en frente de nosotros, hombre. ¿Qué estás hablando? Hay un maniac. ¿Un maniac? Oh, Dios mío, tenemos que salir de aquí. No entiendo lo que pasó. Hay un maniac. Y él estaba en la zona. Y él estaba en la zona. Y yo no sé qué. Oh, Dios mío. Y él estaba en el camino. Y él estaba en el camino. Y él estaba en el camino. ¿Qué? Oh, Dios mío, Chris. ¿Qué? Y yo, Dios mío. ¿Qué? Y yo, Dios mío. Y yo, Dios mío. No, no, esto es lo malo. Tenemos que ir a ir a la ayuda. Vamos a ir a la ayuda. Vamos a tratar esto. Matt, tenemos que ir a la ayuda. No, no, no. No, no. Y deberíamos trabajar por los otros. Mike y Jess están en 69 y quién sabe dónde estamos, Sam. Esto es un buen número. Bien, bien, estás correcto. Lleguemos a todos juntos, pero si hay un maniac que correga, creo que tenemos que tener ayuda también, ¿verdad? No sé si... ¡Separémonos! ¡Hay un psicópata suelto, pero vamos a separarnos! ¡Vamos! Vemos miles de películas de terror al año, pero decidimos seguir separándonos cuando hay un psicópata suelto. Porque si, porque somos así de retrasados. Tiene una sierra clavada el cadáver ese. Hola, todo chulo, el director. Lo que pasa es que las cosas se han vuelto muy chastantes, ¿no? ¿Es la noche en la forma de que tenías la noche? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero crees que estas cuatro personas están obteniendo lo que merecen? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Tengo que ayudarte a ti. En este juego que has jugado... ¿Entiendes que no es bueno para ti? No es bueno para ti. Y no puedo decir que estás demostrando lealtad con tu modo de jugar. Eso siempre me lo dice, no sé por qué me pones. ¿Tienes que intenten... ...erabora... ...lelecuiéndose los dos dedos en la frente? ¡No! ¡No! ¿De verdad crees que yo soy real? Ah... La raíz del problema. Se reduce todo a esto. ¿Aún puedes discernir lo real de lo irreal? Aquí empieza ya a desentramarse la trama del señorito psicópata. En cuanto te ha preguntado eso de que si ya sabemos diferenciar lo real de lo real... Vamos a dejarlo aquí. Eh... Diferenciar lo real de lo irreal... Ahí ya empieza a encajar... O sea, a ir solucionándose el puzzle de quién es el psicópata. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Sed felices.